¿Cuál es tu nombre? Maite ¿Qué ha sido lo más loco que te han pillado hacer? Pues sería tomar coca con hormigas ¿What? Hoy vamos a leerles El pequeño delfín que hacía Bueno, pues ¿Cómo te llamas? Ricardo ¿Qué es lo más raro que te han visto hacer? Lo más raro que me han visto hacer Fue en una fiesta Estábamos con unos amigos ahí bebiendo Y estábamos con amigos y amigas Y pues empezamos a jugar Nos quitamos la ropa Y en un reto así de todos salimos a la calle A correr así sin ropa a todos ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ale ¿Qué es lo más raro que te han cachado hacer? Apenas Estaba en una fiesta Y subí con Mi quede Por así decirlo Y empezamos a Ya sabes, ¿no? No lo sé, vas a decir No lo sé Soy muy virgen para eso No, pues Empezamos a Tener como paje Y Empezaron a tocar la puerta Pero pues así como Después me molesten, ¿no? Y de repente entran Y no, es que Estaban buscando Estaban buscando Estaban buscando Estaban buscando Estaban buscando Y yo pues estaba Sin ropa Y prenden la luz Y entonces Estaban buscando Yo no esperaba Y pues me fui a esconder Ahí por el baño Y ya agarré Y me medio tapé Y estos vatos así Estaban buscando Y se quedan así parados Y pues el vato así de Salganse a la verga, güey Y los vatos Y ya te viste todo Qué pedo Y pues sí fue así de No, mamá Me asomíce Y me tuve que regresar Y fue muy, muy, muy vergonzoso Afortunadamente Era una de mis amigas Pero el otro vato No lo tocaba tan chido Entonces ahí se fue incómodo Sí, porque pues no más Estuvo culero ¿Cómo se llaman? Leo Alexis Alexis, ok ¿Qué ha sido lo más loco Que les han descubierto hacer? Una vez estaba en una fiesta Y estaba muy borracho Y había una morrita Que me estaba tirando el pedo Pero pues no me gustaba La neta, ¿no? Y pues nos terminamos besando Y pues yo sentí mucha vergüenza Porque esa monstra no me latía Y todos me guacharon Y así de chale ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza ¿Y para ti? ¿Qué ha sido lo más loco? Pues una vez en la escuela Estaba acá con una morrita Bueno, estábamos Pues ya sabes, ¿no? Ajá Sí, güey Pues estábamos Pues ya sabes, güey Fajoneando carnal Acá, güey En caliente Y pues el güey de seguridad Y nos cachó Pues ya medio encuerados, ¿no? Y pues sí valió verga Y pues sí, la neta Estuvo erizo, carnal Pero aprovechaste el momento ¿Con el de seguridad O con quién, güey? Ah, ja ¿Qué es lo más raro Que te han pillado a hacer? Jalándote el ganso, ¿no? ¿Jalando qué? Sí, güey ¿Jalándole al ganso? Sí, man No mames ¿Y quién te descubrió? Eh, mi tío ¿Qué es lo más raro Que alguien te ha visto hacer? Besarnos en el trabajo, tal vez Eso es lo más extraño Que nos han visto hacer No sé, ¿no? ¿Estaba el gerente? Ah, no es cierto Y era su esposa Ah, ja, ja No, ¿cómo crees? Bueno, sí No lo vaya a ver el gerente Ah, no